Vos estás en las inmediaciones, lo que es el ingreso a la fiesta de colectividades. Exactamente, sí, yo estoy aquí colocado desde Avenida Belgrano, donde está el ingreso justamente, vean ustedes detrás, está el monumento nacional a la bandera. Ya a las 7 de la tarde han abierto las puertas y están los primeros que quisieron venir, mucha gente que ha venido. Miren aquí, les voy a mostrar la atención. Hay un grupo de chicas aquí, miren este lindo grupo que ha estado aquí. ¿Cómo están? Hola, chicas. Todo bien, somos de Mendoza, del mejor club de todos, de Murialdo, y se está disputando el nacional de clubes B, así que estamos jugando a nosotros. Es Mendoza y ahora van a ver las colectividades. Sí, sí, vinimos a hacer un poco de turismo hoy. ¿Vinieron alguna vez? La primera vez que vienen. Claro, sí. A Rosario sí. Estamos en mis finales. Bueno, felicitaciones por eso, pero de las colectividades, si nunca vinieron, yo les cuento, acá se come bárbaro, hay baile, hay de todo, ¿qué tienen ganas de ver o no sabían ni de qué se trataban? Los bailes, todo, todo. Sí, bailamos un poco de paso. ¿Y de la comida? ¿No hay hambre acá? Sí, lo que venga. ¿Qué les gustaría comer? Porque hay yaguarma, paella, de todo. ¡Uh, yaguarma! Nunca he probado. ¿Y van a entrar en un ratito? Sí, ya entramos. Ahora vamos a entrar un ratito. Bien, bueno, ¿y cuándo compiten ahora de nuevo? Mañana a las 2 y 20. Bueno, felicitaciones y disfruten también de las colectividades. Gracias, gracias. Bueno, miren ustedes, bien, qué hermoso grupo que se nos hace. Numerosa, mirá, las mendocinas, ruidosas las mendocinas. Vamos, vamos las chicas. Mirá, las primeras deben ser las primeras turistas que van llegando a la fiesta que hace una hora. Una hora que abrió sus puertas, Fede. Bueno, vemos ahí algunas camionetas también de control urbano, en lo que tienen que ver las inmediaciones. Bueno, se ve todo tranquilo en principio, ¿no? Lo que son las inmediaciones, Fede. Sí, sí, les digo, me sorprendió recién el cántico, esto no estaba armado para nada, pero bueno, un grupo, la verdad que con mucha buena onda, que vinieron aquí a las colectividades. Por ahora sí, todo normalizado. Recordemos que para esta fiesta de colectividades se dispuso zonas de estacionamiento y también hay tránsito cortado. Vamos a repasar un poco de eso, de lo que es. La mano sur está justamente dispuesto por la municipalidad a estacionar por Avenida Belgrano, desde San Juan hasta Pellegrini por un lado. Y después lo que es la mano hacia el norte está desde calle Buenos Aires hasta lo que es la aduana. Allí se puede estacionar, es lo que reglamentó la municipalidad, donde de hecho se está cobrando, según nos dijeron, un bono de contribución de 2.000 pesos para el Hospital Alberdi. Pero hay muchos cortes de tránsito. Bien. A ver, repasando algunos bien rapidito. Avenida Belgrano y San Juan, Avenida La Libertad y San Juan, Avenida Belgrano y Rioja, que es más adelante, allí donde ustedes ven la rotonda. Toda esta parte está cortado, también Primero de Mayo y Rioja, Córdoba y Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires y Santa Fe. Bueno, la verdad que esas son un poco las recomendaciones para tener en cuenta en esta fiesta de colectividades, que ya arrancó hace un ratito y hoy va a durar hasta la 1 y media. Hoy y mañana, después de los otros días, hasta las 2 y media. Bien, Fede, es importante destacar esto que decías, ¿no? En 2.000 pesos, el bono de contribución. En este caso, es una especie de cooperadora para el Hospital Alberdi. Como ha sucedido, viene sucediendo en las últimas fiestas de colectividades. Así es, así es, sí, como les decía, también está dispuesto en dos zonas y ya han ingresado las primeras personas que quieren, como veían antes las chicas de Mendoza, que nunca habían venido, gente que viene todos los años, porque es un clásico las colectividades. A mí, personalmente, y no lo digo para quedar bien, pero me encantan. Me encantan la comida, los bailes. La gran fiesta de la ciudad. Conocer de todos los países, de todas las culturas. Y con la particularidad de que son 40 años, bueno, algo que se ha cambiado en el último tiempo es que el predio antes era todo libre. Uno entraba y salía por donde quería. A partir de algunos robos pirañas que se venían dando, de grupos que iban a robar en manada, desde hace algún tiempito se decidió vallar todo el perímetro. Y no se puede entrar por cualquier lado. Así es. Por eso me gustaría que me muestres ahí, digo, para ubicar la gente. Habrá uno que ya fue los años anteriores y sabe muy bien dónde está, pero si no, también les informamos. Es bien enfrente del monumento, pegadito donde se armó el escenario central. Por ahí es el ingreso que es uno de los pocos lugares, el principal, por donde podés entrar y salir. Así es. Sí, Avenida Belgrano, a la altura de Santa Fe y también hay un poquito más adelante por Córdoba. Aquí están colocados los ingresos y la gente puede ingresar, por supuesto, con entrada libre y gratuita, pero lo que vos marcabas, Maxi, que es que se han colocado unas vallas desde hace ya unos años. Y les diría que por ahora está todo normalizado. Hay puestos de información también para poder saber dónde están los stands. Y miren, acá, bueno, tenemos gente de todos lados, ¿eh? A ver, vamos a preguntarle. ¿Más bendecinos son? ¿Cómo estás? A ver, ¿todo bien? Hola, sí, todo bien. Somos de Buenos Aires, vinimos de gira. No, me preguntás a mí, boludo. Somos de Lomas. ¿De rugby? No, de rugby. Bien, ¿nunca habían venido a las colectividades? Hoy no, todavía no. ¿Saben con qué se van a encontrar? ¿Con quién? Adentro, ¿qué hay? ¿De qué se van a encontrar? De diferentes países, comida, culturas. ¿Qué tienen ganas de comer, por ejemplo, zancas y de todo acá? Comimos cono de papas, yaguarma, comimos... ¿Cuánto salen, a ver, para tener en cuenta? ¿Cuánto pagaron? ¿10 lucas un yaguarma? ¿Cuánto? 10 lucas. ¿Comió uno solo o compartieron? Sí, este me salió 3.000, pero hay unos 4.000, 3.000. ¿El yaguarma es para uno, se comparte? Eh, nosotros lo compartimos, pero puede ser para uno también. ¿Estaba rico? Sí, muy rico. Recomendado, ¿eh? Bueno, chicos, disfruten y éxito en este torneo que están disputando. Gracias. Bueno, miren. Te llevas bien con los chicos, Fede. Mucha gente. Te buscan, ¿eh? La verdad que sí. Claro, se puede colar ahí entre los chicos, Fede. Claro. Se puede meter en el grupo de rugby. Soy como un imán. Sí, soy como un imán de chicos y deportistas. Bueno, a ver si me contagian los deportistas un poco, pero bueno. La verdad que muy buena onda a todos, eso hay que decirlo. Bueno, y el yaguarma ya pica en punta. Digo, hay para comer de todo, ahora no hay con qué darle al yaguarma. Y es como la estrella, viste, siempre, de la fiesta de colectividades. Y lo hacen varias colectividades, y ahí empieza la pica, ¿no? Están, recordamos que ayer les contábamos, van a salir todos 10 mil pesos, se ponen de acuerdo. Sí.